Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No puede ser Seguro a internar la mierda, ¿no? Boludo, 2300 RTT Si, se te escucha para la mierda Bolsa, agarra una bolsa Se te escucha tipo arroba ¿Qué onda, bol? ¿Por qué? No hubo una banda Vamos, vamos a la derecha Voy a la derecha, voy a la derecha Aquí estoy posicionado con el sniper Voy a la derecha Vale A la derecha No, la c*** Entra, entra, venga Guarda abajo, ¿eh? Pega la derecha con hincha, boludo Mío, 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 mío Sigo, sigo Voy Qué imbécil Cómo caí la cara Va una de ar Estoy en la izquierda Estoy a la izquierda Uhhh, boludo, los picos que me pega es impresionante C*** de cerro, malo Deja, boludo Fijate que esté dentro, Massimo. Voy a la derecha. Uff. Buen error. Moss es por izquierda. ¿Esto la estáis ocupando, doctor? Esa es la rampita, lo tenés ahí a otro. Sí, sí, no hay. Ah, esto se hace el Roy, no el Roy. Vamos a poner la J. Sí, sí, sí. Au, muy bien. Bien por la derecha, eh. Sí. Uff, este es más apasionado a ver. Me viene, me viene, me viene un Roy. Está bien. Está bien tocado. Quedó tocado. Muy bien. Hola. Hola, van por la izquierda. Van todos por la izquierda. Veníte a la derecha, Robert. Veniendo por la derecha. ¿Qué? 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 ¿Qué me pegó? Bolsa. 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 En el suelo. Sí, me morí. Está en la mochila sola. Ay, mirá, boludo. Me siento de ojete en el humo. Está lleno de minas en el medio. Voy con prototipo. Hay un prototipo. Hay un prototipo. ¿Qué? Acá me cago ahí para allá. Cuidado, Roy. Uh, está retocado, boludo, de la mochila. Sí. Ay, me la puso de costa. No, ¿voy con miro? ¿Voy con miro o sigo con Moses? Ya. Buenísimo. La mochila sola está. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Ahí estamos atrás tuyo. Nooo, mirá, boludo. Está muerto. Nooo. Andá a c******, boludo. Me pegó en el dedo. Borro del pie. Andá, güey, del oj** ese. Tienes que aguantar que yo morí. Y dejé una mina, por lo menos, en el medio del camino. Listo. No, no, no. No, no, no. Está listo, boludo. Listo. Eh, Fede, no saqué Diana. Salí nomás. Bueno, listo. ¿Voy con el dedo? Voy a salir con la chinita. Vamos, 3-2. Modo dividí 3-2. 3-2. Estoy en B, estoy en B. Estoy en A. Estoy en A. Vienen A, Vienen A, Vienen A, Chabones. ¿Todos juntos van? Bueno, One-Flow. Van 2 en A. Van A. 3 en A. Listo. Otro que vení para dentro murió él. One-Flow y uno, hay una Leslie a la derecha. Lo que estaba en el dedo tengo preparado. Voy, voy, A. Uy, me vieron. Me están tomando A. Sí. Venga, A. Uy, me mataron. Tomalo na, tomalo na. Están tomando va, quiero decir. Uy, ya lo van a tomar, boludo. Bueno, voy. Uy, están tirando para nada acá. No, no puede ser, boludo. Nunca me puedo matar, me mató este mamadero. ¿Cómo me mató con la escupeta? Si tenía el escudo. Aguante, guancho, aguante. Dale, dale, voy. Uy, vení para atrás creo. Sí, igual me mataron. Ah, me cago con petazo, boludo. ¿Dónde están? Bueno, voy a tratar de aguantar con el escudo. Si llevo el punto, tengo un punto, estoy atrás de otro. Ah, me tiro, boludo. Quería poner antimisil. No, 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 no. Dale, dale, creo. Che, el inyector me hace inmune al gas. Si, ahí voy con el inyector, dale. Bueno, ahí voy con el escudo. No sabía eso. No, 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 ya fue entre. ¡No! Ataque especial, me abajo. Vente, vente, vente. Estoy, estoy eh. Bueno, ya morí. Aguanta, 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 aguanta. No, no llego ni en pedo, boludo. Ya están mirando la entrada. Uy, mirá como me mataron. Juegan bien, hijo de puta. Sí. Nada, evita el nivel que tienen. 9000. Qué mapa de ni**o da, boludo. ¿A dónde les pasa a ustedes? Sí. En automático. Te dejo antimisilio, Fede, salta Diana, por favor. A ver. Bueno. Eso es. Marcalo, marcalo, Fede. Pará que me escondo. Va, igual me van a marcar con la otra Diana. Vení, vení acá, acá. A ver, yo te digo, vienen todos por la derecha. Vienen todos por la izquierda. Vienen todos por la derecha. Vienen todos por la izquierda. Ahí te marco en la izquierda. Eso, están de Croft. Dale, dale. No hay nadie en izquierda. Me viene un... Me vengo a... Están todos por acá. Me mandé una hasta la base. Sí, sí, sí. Bien, bien, Fede. Bueno, ya me cayeron. Bolsa sola. Bolsa libre. El terror, el terror. Bolsa libre. Morí. Sí, yo no entré todavía, boludo. Ah, está el bot de otro. Probe. Salte... Sale esta de nuevo. Aquí está tu... Está tu mono ahí. ¿Llegaste a la bolsa o no? Ay. Quiere... ¿Vamos? Misil, misil, misil. Bueno. Bueno, bueno. Mirá en el video lo que puse. No, no, no. Ya fue. Dale, dale. Dale. Ay, pensé que te mataba con mi granada. Dale, OneFlo que te cubro. Eso, D-Lin. Ahí viene... Ahí viene un Charon. Charon por la izquierda. Yo estoy comprado. Algo con defensa antimisil. Vení, vení. O saco otra cosa. Nadie, nadie, vení. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Ahí vienen, vienen, vienen. 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 Van, van, van. Sí. Uy, me acabo matando. Humo, humo, humo. Para cubrir el delay. Para. Bueno. Dale, dale. Entra, pierde por derecha. Está en nuestra base. Ahí está. Recuerden a... Al jefe. Se volvió el de la bolsa. Se volvió el de la bolsa. Vamos, vamos, vamos. No. Son cuatro juntos. Vamos por la derecha. Saco de nuevo Diana. ¿Y qué me mató? ¿La mina de Bubba? ¿Cómo me mató la mina de Bubba? Sí, yo estoy... Ahí aparecí. Ahí dice Bubba mató a Roy. ¿Cómo carajo me mató? Dale, 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 dale. Estoy a la derecha con el Nike, generándolo. Dale, dale. Voy a la tuya. No. Están sacando todas las minas. Cuidado. Cuidado. Cuidado el minado. Cuidado el minado. Te marco ahí. Te marco, te marco. La saco, la saco. Ahí están todos marcados. Están minando a la izquierda. Están todos minados. Ay, me mató, boludo. A la p*** de su hermano. ¿No lo viste? No, no lo vi, que estaba escondido ahí atrás. Uh, loco, le pego un escopetazo. A la... ¿Te hace daño? Dale, 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 dale. Dale, que estoy solo en la medio. Voy. Hubito. Están mirando a la entrada de la izquierda. Sí. Me voy a sacar. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. Ay, me maté un miro con la escopeta. La c*** de su hermano. No, la c*** de su madre. Ay, no llegué con ese tiro. Vamos, vamos, vamos. Hijo de p***. No, la c*** de su madre. Ah, bolote, bombardean con la dos granada. La flash y la otra. Sí. Necesitamos miro. Vamos, sí. Mamá, ¿verdad? Esta nos vamos a cruzar. Esto nos ganaba la primera partida, ¿no? Sí. Salí a atacar, Fede. No saqué bien. Bueno. Voy ahí con... Con la china al frente. A la derecha con la izquierda, Fede. Si sale la bolsa, voy a aclarar una mina. ¡Vamos, ch***! Ch*** de c*** de c*** de c*** de c*** de c*** de c*** de c***. Vete, c***. Vete, c***. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? A la derecha. A la derecha, a la derecha viene. Vete, vete. Es lobby con gas y escudo está. Sale para atrás. No sirve el escudo este, boludo. De la p*** madre. Bueno, buena. Cuanta adrenalina, Luga. Están tirando minas redondas en la base, la Diana. Sí, a morir están tirando minas, eh. Uy, me comí una. Me comí una. La bolsa en el medio. Yo tomo la bolsa. Che, un antimisil en la base. Adiós. Cae, cae. Guarda, guaplo. Uhhh, tenés dos. No, va bien. Bueno, bueno. Ah, andale. La Diana, la Diana. Che, antimisil, boludo. Me está c*** la Diana. La Diana se está haciendo una fiesta, boludo. Tiene el drone de combate, la hija de p***. Vení, vení, vení. Usame escudo, vení. Uy, morí. Jut... Me despejó ciego, boludo. El mamad*** ese. Mata, 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 mata. ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata, mata! Vení, 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 vení. Vení, que nos separamos. Sí, sí. Andá para la tomelada, vamos, Floyd. No, 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 no. No vayan tan a la derecha que minaron. Ay, boludo, que me cayeron todos. Me sentaron de ojete. Muero, 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 muero. Ningún antimisil. Para la Diana del Verbo. No, 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 boludo. Si no, para de tirar. ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! No llego. Voy a sacar a Diana. Está lleno de minas, boludo, la con***. No, loco, mejor no sigo. Ya la logra, boludo. Dale, dale. ¡Maten eso! ¡Oh, resiste tanto, weón! Ah, tiré a uno en el cuerpo. Ellos van a atacar a los de a tres. El grupo de tres. El de la Wolf está solo. Sí. Maté a la Diana. Camina, mina. Estoy solo. Voy a esperarlo. Bueno, bueno. Uy no, quedaron dos. No. Está pierdo en el medio. Joder, los huevos. Oye, no, 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 no. El de niña me nació en tu m*** de madre. Brasileño de la m*** de tu madre. No, mira. No, mira. Ay, no, no cayó, que hijo de puta Dale, voy, está en la esquina, así que voy con misiles de Snake, no entro, no entro todavía Buena, buena, buena Uy, no, no tiene que ir Dale, creo, dale, creo Baja, bro, ahí te lo marqué Ojo a la diana, que está viva Che, antimisil Uy, la diana culiá, weón Tienen dos por derecha Dos por derecha Están todos marcados Uy, las zombies del a**o Dos por derecha Ahí va Sí, sí Muero, 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 muero Muerí Tratando Es otro Ahí, pero ahí está Ahí estoy a la izquierda todavía Dale, dale Bueno Aguante, mucho siu Papiar con el proto Papiar con el proto Ok No, no, no Corremelo a tu lado, corremelo a tu lado Corremelo a tu lado Listo, guarda con la Diana Guarda con los zombies que salieron Toma Toma Si Voy a Voy a sacar Diana si alguien tiene Defensa antimisil Yo voy con vos, Robert Te hago la segunda Estoy acá, mirá Bueno, voy con Wernsey Arrampé del otro lado ¡La concha! Dale, por la izquierda ¡Mentira, boludo! Tenía la vea llena ¿Cómo me había matado un escopetazo? ¡Mentira, boludo! ¿Cómo me había matado un escopetazo? Dale, estoy a la izquierda No Sí, sí Corretelo al de la bolsa acá y le vas Ponete el escudo, ponete el escudo Bueno, ya no Al de acá Me estoy arriba de la torre, de la montanita Bueno, OneFlo, bolsa sola Vale, dale, voy, voy Ahí alrededor, uno solo ¡Uy! ¿Quién tiene Tazer? Ahí no me llegué a ver Ahí no me llegué a ver Voy con el prototipo Voy con el ZOI ¡Tení en medio! ¡Tení en medio! Espérenme, espérenme Voy, voy a la izquierda otra vez Mirame, yo estoy acá, mirá Para la diana, ojo Dale, voy Te voy a marcar ahí ¡Charon! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Ahí la de arretero ¡Uy! ¡Lo matan! Dale que están todos Ahí se vienen todos Ahí vienen los marcos Ahí, ahí por ahí Me fui, me quedo en la bolsa ahí, ¿la vieron? Medio, medio, medio Por medio Voy a presionar del medio De nada De nada De nada Me sigue uno por la izquierda Te caigo por la espalda Pará que yo te los marco La derecha Acá encontré la diana Ah, a la diana le pusieron defensa antimisil La voy a ir a buscar Dale, dale, dale Hay un arbor, eh Hay un arbor, eh Sí, sí, vamos a todo al... Andá al otro lado Voy con slow y escudo, voy a cubrir la bolsa Nooo, me mato Voy a sacar la diana de la china Ojo, che, ojo 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 que si se meten... Si se meten ahí en la silla Tiran el especial de Chen Li Espera, ahí justo lo tiró el puto este Nooo Nooo, boludo, dale Queda uno, queda uno Listo Volví al medio, volví al medio Que no estaba el... 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 el proto ya Aquí está la bolsa Cremisa es el del prototipo Ya lo maté recién Vaya, yo no quiero que no se vayan Vaya, me mato Te van a buscar, eh, va... a uno por el medio Entran policía bien Muy bien Muy bien Ahora si me sigo Voy Toma, le tiré una piña, lo maté Mirá, le tiré una piña, lo maté Hay infernal Toma, gremista p***o Me mató Hay una diana a la derecha de los trabajos Con esto de ahí Toma, toma, toma